Oh, vuelve a caer, vuelve a caer, por soñar, tú vuelve a caer, ya no se va, vuelve a causar, y verte. Vuelve si no va a caer, vuelve a ser lo que antes era, era que antes hiciste el tiempo. La liberando por la sangre, al ser con la palabra, ya no se va, vuelve a caer, ya no se va, vuelve a caer, ya no se va, vuelve a caer. ¡Gracias! ¡Gracias!